En la jugada del gol, a ver si hay posición adelantada, no vemos el plano largo si hay algún jugador de Huracán habilitando, pero aparece en posición adelantada con Iglio. Esta es la jugada, Ortiz, observen los pies, para mí, ves que Ortiz va a buscar la falta y que no fue falta. Él choca al jugador, involuntariamente o voluntariamente, tenés razón. Y allí está la definición del gol en posición adelantada.